Y bueno, estamos de regreso aquí en vivilatino.com.mx Y ahora me quiero echar esta canción que es el disco nuevo Y es de mis preferidas Se llama Querer Es algo que no puedes pretender Es entregarlo todo sin temer No puede ser tan peligroso Sabes que te puede enloquecer Querer Es no poderse contener Cerrar los ojos y correr Hasta que no quede nada Querer Parece fácil, ya lo sé Es como tú lo quieras ver Lo que sientas de verdad Querer es tambalearse y caer Es no sentirme solo Saber que en alguien tienes que creer Y todo esto es cuestión de fe Es como un deseo A veces imposible de tener Querer Es no poderse contener Cerrar los ojos y correr Hasta que no quede nada El juego más difícil de aprender Querer Donde no existen reglas Donde no existen reglas Donde no existen reglas Ir perdiendo la cabeza Eso es Querer Es no poderse contener Cerrar los ojos y correr Querer Hasta que no quede nada Querer Parece fácil, ya lo sé Es como tú lo quieras ver Lo que sientas de verdad El juego más difícil de aprender Donde no existen reglas Y perdiendo la cabeza Y perdiendo la cabeza Eso es Querer Gracias Gracias